qué tal amigos de ruta extremas cómo están bueno pues nos encontramos aquí en la ruta los volcanes 2022 y nos encontramos en la hacienda soltepec hasta el club de golf y todo lo que tienen este lugar está muy bonito el hotel sede de lo que es la ruta o la ultra los volcanes 2022 por motoclub thai y pues ya están empezando a llegar los participantes ahora sí para aquí porque aquí va a ser la relación es muy grande es muy grande es un complejo hasta ahorita vamos a preguntar para entrevistar es un complejo qué tal cómo estamos cómo van todo bien listos para el segundo qué bueno de dónde estamos de querétaro de querétaro qué tal cómo se le pasaron ayer bien todo increíble lluvia mucha lluvia no hubo polvo no hubo polvo mucho lodo bueno cierto no hubo mucho lodo estuvo tranquilón dentro de lo que cabe al principio saliendo de toluca hubo mucho lodo pero ya después se compuso a la ruta yo creo que si lo habíamos planeado no había salido de esa forma bueno veremos nos toca igual y bueno pues parte de la zona de pronto es un hombre pero bueno estamos haciendo soltepec un siena muy grande tiene diferentes lugares para quedarte a dormir aquí están algunas de las unidades que justamente hoy se quedaron en resguardo ahí hasta lo que es vigilancia por parte del hotel y por allá tenemos bastantes lugares donde está vamos a hacer un rapidito nada más para que puedan ver lo que se está viendo en esta ya tenemos el tráiler en el tráiler vienen todas las maletas ahí van justamente dejar maletas ya ellos iban a dejar maletas prácticamente para que ya tienen resguardo y de aquí se vayan a lo que es jacobulco en veracruz ayer las van a recibir y pues bueno hacienda soltepec prácticamente vamos a pasar rapidito para que la puedan ver muy bonita hacienda ahorita vamos a preguntar el complejo que tienen ellos este es su recibidor a mira para que ustedes vean tiene inclusive aquí una pequeña capilla para gracias por todo lo que hacemos aquí está la capilla virgencita en nuestro señor dios y pues bueno la hacienda una hacienda bastante grande van llegando los participantes justamente a este evento y pues así ya prácticamente van llegando buenos días cómo están hola buenos días van llegando todos justamente a lo que es esta segundo día de la ruta los volcanes 2022 en esta hacienda soltepec aquí tenemos lo que es el recibidor o vestíbulo principal ya tenemos lo que es los restaurantes lo que son estos vitrales y todo lo que tiene esta hacienda que dar la verdad qué tal buenos días vamos acá a excepción buenos días para que podamos entrevistar rapidito lo que pueden tener en esta hacienda la verdad que está increíble qué tal buenos días cómo están hola hola tienes un minutito más que nada por las que tengo de la hacienda son de diferentes partes verdad no solamente este complejo tienen diferentes complejos y diferentes partes de lo que es esta zona no para que sí para que eso dormir yo en la habitación número uno por ejemplo y veo que entonces fueron unas cabañas que están aquí cerquita y así no o sea vaya la en áreas pero en cuántas áreas tienen ustedes más o menos tres áreas que es ahí está la principal que es el casco bungalows en campo del golf o se tienen campo también así que para los que quieren venir tienen todo el servicio completo no y otra área por allá perfecto muchísimas gracias hasta luego hay una hacienda preciosa la verdad si pueden tener la oportunidad de hacerla haganla vale mucho la pena para que puedan ver esta hacienda ya tenemos que estar el bueno pequeño para mamá rapidito nada más porque está muy grande el complejo la verdad está bastante bastante bonito no quiero meterme en el área de alimentos porque la verdad están todos en sagrados alimentos pero les voy a visitar por la habitación que yo tenía tenemos esta área de compras todo esto y por ejemplo por acá esta es la puerta que entra a esta área que es donde estoy yo que es la de cámara 1 2 y 3 para que puedan ver la cámara 1 2 y 3 no me meto en la habitación porque está hecho un asco la verdad llegamos muy tarde en la mañana en la noche como las 10 todos ahora sí que con mucho lodo y todos bien mojados lo que son por ejemplo habitación jardín todas estas habitaciones lo que son estos jardincitos que se tiene ahí tengo la habitación del toro y así habitación son migueles porque pueden ver una hacienda muy clásica de tlaxcala que si tiene la oportunidad vengan a conocerla está muy bonita la verdad y sus áreas de entretenimiento que por ejemplo tenemos por acá alberca techada climatizada lo que son áreas de juegos y así prácticamente todo y nos regresamos rapidito para que para ver qué más encontramos qué tal amigos de otros extremas cómo están bueno pues seguimos aquí en vivo en la hacienda soltepec la verdad muy bonita hacienda ahorita nos metimos a que vieran más o menos las instalaciones pero como son muros muy gruesos porque pues es una tienda muy antigua la verdad la transmisión está muy muy complicada en este lugar y pues bueno ya estamos aquí transmitiendo otra vez en vivo en el segundo día de ruta de los volcanes veinte y veintidós qué tal amigos no estamos batallando bastante con internet la verdad como está muy fuerte todo lo que son los muros no nos da oportunidad pero bueno ya con eso yo creo que nos vamos a despedir rapidito nada más para que empiecen a ver las unidades que están llegando allá afuera seguimos en el segundo de río de ruta de esta ruta de los volcanes veinte veintidós nos encontramos con la hacienda soltepec prácticamente aquí en tlaxcala muy bonito lugar y pues bueno ya estamos empezando a preparar todo para irnos a jacomulco en veracruz para este segundo día de ruta de los volcanes veinte veintidós y vamos yo creo que vamos a seguir con este programa para ya después subirlo ahora sí en vivo ya cuando tengamos internet allá en monterrey pues bueno vamos a seguir para que puedan conocer rapidito la hacienda ahora sí que es un lugar bastante padre vamos a que nada más vean aquí rapidito lo que son este justamente qué tal buenos días buenos días qué tal buenos días lo que son las instalaciones realmente ya los participantes qué tal buenos días cómo están tenemos desayuno bufet hola qué tal jugos todo ahora sí que una hacienda bastante bonita bastante agradable tenemos muy buenos alimentos acá esto es lo que son huevos al gusto ya están los diferentes guisos que tenemos por aquí chilaquiles y pues no quesadillas de la cualquier tipo aquí se tienen también ahora sí que esto es lo que la ruta volcán es veinte veintidós en la hacienda soltepec acá tenemos por ejemplo a los diferentes participantes que también ya están degustando solamente nos interrumpimos porque están desayunando qué tal buenos días gracias pero muy bonita hacienda la verdad no es mucho la pena ahorita ahí tenemos al buen flipper listo de flipper ya para el segundo día de ruta preparado y listo perfecto excelente primer día es la verdad felicidades gracias mucho lodo mucha agua y la verdad nada de polvo exacto mejor no pudo haber estado exactamente hoy todos vemos gracias hasta luego felicidades bueno el buen flipper por parte del motoclub tai organizador de este gran evento y pues bueno vamos a irnos a que fuera para ver si podemos tener un poquito más de señal porque la verdad está muy complicado aquí en las paredes interiores esta hacienda soltepec está muy muy complicado poder transmitir aquí en vivo vamos a ver si la oportunidad para finalizar esta transmisión y después ya en edición pegamos todos los aspectos que tal buenos buenos días buenos días aspectos de esta ruta y pues ya siguen llegando los participantes muchos como ya no ya estaban ahí desayunando muchísimos más están todavía en etapa de acomodar sus vehículos y justamente vamos a una vuelta para acá repito ya los participantes aquí están llegan a mi abuelo vamos a tener otra vez transmisión el programa va a ser grabado la verdad está muy complicado transmitir allí dentro de la hacienda porque porque tiene muros módulos esos la señal de internet ese ahora sí que se se bloquea para poder y pues bueno esto es lo que la hacienda soltepec por parte del motoclub tal aquí están todas las unidades de resguardo ya tenemos justamente la persona de seguridad y así en las tres diferentes áreas de lo que fue este cómo se llama que tiene este hotel que acerque un campo de golf y poder esas tres diferentes áreas vamos a ver vamos a poner aquí la cámara para con eso terminar de transmitir el programa de hoy gesto